¡Suscríbete! 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 en el poder de la capacidad de todo. Zayun, ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. We are going to spare Jesus. At the end of Jesus, we cut the cake. Are we ready? Let's go. Want to go? J-E-S-U-S Jesus. Amaya. Let's give our fathers happy birthday song, please. Happy birthday to you. Happy birthday ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Así que no está conmigo… ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gurula! ¡Suscríbete! ¡Gurula! 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 ¡God bless you! ¡Suscríbete al canal! 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 es Y vamos a pensar en eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En el nombre de Dios En el nombre de Dios Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Brother Mbaka, Mbaka. From Evangelica. Brother Mbaka. Brother Mbaka, take three million. We have next on our list, security leader, Brother Poncho. Brother Poncho, what can we do? Poncho. Poncho. Get out of here, get out of here. Three million dollars. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? One million dollar. God bless you. He is, as of today, the leader of security. Which election will take place next month? Take your three million. Dios te bendiga 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 Dios te bendiga